En la calle no hay huello, los niños que están en loquera Van a la escuela con los tabacos en la nociera Tengo un pana mío que lo hace con cualquiera Viene a molar su planchuela de lluvia Cuento, puento de reloj, a todo lo que da Dale el reloj Los tigres atrás, finando Los tigres Cuando veo salir el sol Supiste que apretaron o mataron No vuelve con una poco vaina, bien temprano Mete manos en su punta Bautizado por la abuela Y salchito de carajo Los tigres atrás, ese es su gran trabajo Más lleves, cuchillos, puñales, un dao de agua No le paran, si tú no le ven a quedarme abajo La menor es con un dao Ella está peleando, como si jueves Ella está peleando, ella se pierda El menor le pierda La batalla de la ofreña Pero es menor de edad La batalla de la ofreña Y todavía no tiene peta Y al papá no lo respeta Calle, calle, el cine es así Cuidado en la avenida El deseo que se camina Calle, calle, no es el salario Menor es preña Los tigres Cógete la calle y la acera para ti Cógete la calle y la acera para ti Yo me voy a comer pal de empanadas La condesa El maestro de cerebro Ella no le llegó Lico Se quedaron El lobo con la bandera de aquí El tío Tariyanki Habla ahí Tariyanki ¿Tariyanki? 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 Tariyanki Vamos el ojo Dale cotorra de lo que viene ahora Esperate Dale cotorra de lo que viene ahora Ahí Voy a tirar uno Esperen el promo Gracias por ver el video.